Ahí está, compadre, de los temas que estaban solicitando con todo cariño, compadre. Ahorita avanzamos con los temas también, grabaciones, se fue, compadre. Pa' que le apunte, se fue, están solicitando, compadrito, con todo cariño, compadre. Ahorita se la echamos, no se desespere. La coca esta noche es larga y venimos a pegarle de brincotazos con la supremacía norteña, compadre. Hasta quizás y puni-pun, compadrito. Transportando el merengue que tienen esta noche. Y los saxofones supremos. Y los saxofones. ¡Qué bonito, qué bonito! Que sigan el ambiente esta noche. O la supremacía norteña, mami ¡Oh, Dios mío! Y queremos ver a todo el mundo brincoteándole ¡Vaya, vaya y para acá! 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 ¡Vaya, vaya y para acá!